Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xavi y vamos a comenzar. Para esta gelatina lo primero que tengo que hacer es hidratar la grenetina. Van a ser tres sobres de 7 gramos cada una. Si ustedes quieren medidas exactas, tendrían que ser 20 gramos. Pero como estos sobrecitos vienen de 7 gramos, pues le voy a poner 3. Acá de este lado tengo 400 gramos de mango en almíbar. Yo lo compré de lata, pero si ustedes quieren comprarlo o el mango natural, adelante. Yo porque no encontré muy bueno el mango, por eso me quise traer una lata. Y vamos a hidratar la grenetina con el almíbar que quedó en esta lata. Vamos a poner el almíbar a que cubra la grenetina. Unas 3 o 4 cucharadas. Lo vamos a dejar ahí a que se hidrate. Y vamos al siguiente paso. En la licuadora voy a poner el mango. También una barra de queso crema. Esta es de 190 gramos. Ya está hidratada la grenetina. Ahora la voy a llevar al horno para fundirla de 10 segundos en 10 segundos. Ya tengo la grenetina hidratada, también la voy a agregar a la taza de la licuadora. Y ahora sí voy a llevar a licuar. Ya está licuado, ahora le voy a agregar una taza de leche caliente. Y voy a volver a licuar. Ahora sí, en este molde que está engrasado con aceite de coco. La voy a tapar y la refrigeramos durante 2 horas. Bien, ya cuajó la gelatina, ya la despegué un poquito. Lo siguiente es que la voy a desmoldar. Voy a decorar con nueces. Ustedes adornenlo con lo que ustedes gusten. Voy a espolvorear coco. Ya quedó lista, ahora voy a probar. Yo les digo, buen provecho. Delicious, delicious. Delicious, qué maravilla. Quedó cremosita. No quedó tan dulce, que es como a mí me gusta. Si ustedes quieren utilizar azúcar, adelante. Yo por eso lo quise hacer con solamente el almíbar, pero quedó súper, súper. Bien, espero que les haya gustado esta receta fácil, económica, sencilla de hacer para toda la familia. Me despido. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.